Este es un corte informativo de Collito Noticias. Vuelven los 40 grados centígrados a la ciudad. Próximamente, no hay un frente frío que ayude a bajar las altas temperaturas. Más de 1.200 artistas en 15 foros formarán parte de la celebración de las fiestas del Pitic del 25 al 28 de mayo. Adopta policía municipal, camellón. Se suma a las acciones del ayuntamiento para cuidar el medio ambiente. Cinco heridos provoca desplome de juego mecánico en Nogales. Esto, en la Feria de las Flores. Y el Staus decide no aceptar la última propuesta. ¡Sigue la huelga! Los estudiantes, como siempre, los más afectados. La Secretaría de Turismo llevó a cabo el evento Travel Pop Up, convocando a más de 15 influencers. El objetivo, lograr una mayor promoción y difusión de sonora. Para Collito Noticias, Adrián Cobos.